Bienvenidos a Cocoptero, estos son... Esta bicicleta llamada Cyclomer podía andar en la tierra y en el agua. Fue presentada en París en 1932 y es la primera bicicleta anfibia que se hizo. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado entre los consumidores, así que fue descartada. En los 70s, la banda de Rock Kiss estaba en todos lados. Incluso lanzaron un cómic de Marvel en el que los cuatro miembros de la banda peleaban contra villanos clásicos como Mephisto y Doctor Doom. Para publicar este cómic se reunieron con Stan Lee e hicieron un evento especial en donde donaron su sangre para mezclarla con la tinta con la que se iban a imprimir los cómics. En 1914, Chester McDuffie construyó el primer traje sumergible con movimiento en las articulaciones principales para permitir más movilidad. Estaba hecho de una aleación de aluminio y pesaba más de 250 kilos. En su primera prueba logró llegar a una profundidad de 65 metros sin descomponerse. Poco después fue descontinuado para dar paso a modelos más prácticos y ligeros. Antes de ser reina, la princesa Elizabeth cumplió con su servicio en el ejército cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo aprendió a reparar camiones y hasta usar rifles. El actor Bill Murray fue captado en el funeral de Elvis Presley en 1977 cuando apenas empezaba su carrera. Tiempo después mencionó en una entrevista que no fue invitado formalmente ese día y que estuvo a punto de ser detenido por policías cuando corrió por el cementerio para acercarse. Antes de las computadoras, los científicos de la NASA tenían que calcular y hacer las ecuaciones de forma clásica, todo a mano. Como en esta imagen de 1957, en donde están planeando la órbita de un satélite. El pizarrón es tan grande que tienen que usar escaleras para alcanzar. Nadie sabía exactamente cuándo iba a terminar la Segunda Guerra Mundial, por lo que las fábricas seguían a todo lo que da haciendo armamento. Esto resultó en miles de vehículos que quedaron sin uso, que se tuvieron que vender como fierro viejo. Se cree que todo lo que sobró tuvo un costo total de hasta 150 mil millones de dólares. Annie Edson Taylor se convirtió en 1901 en la primera persona que logró aventarse en un barril por las cataratas del Niágara y sobrevivir. La apodaban la Reina de la Niebla. Dentro del barril solo tenía la que llamó su almohada de la suerte con forma de corazón. Y durante su hazaña solo sufrió un pequeño raspón en la cabeza. En 1997, un empresario llamado Philip Kahn modificó una cámara digital y un teléfono para que fueran compatibles y se pudieran almacenar las fotos en el teléfono o ser mandadas por internet. Esta foto es considerada la primera foto tomada en un teléfono cámara de todas. Este es el sello de cuerda de la tumba de Tutankamón, que conducía directamente hasta su sarcófago en Egipto. Permaneció cerrado durante 3.245 años antes de ser abierto por el arqueólogo Howard Carter en 1923. La primera selfie de todos los tiempos fue tomada en 1839. Robert Cornelius tuvo que quedarse 5 minutos estático para poder capturar esta imagen con el método daguerrotipo, que había sido presentado tan solo dos meses antes por Louis Daguerre. Después de regresar de su viaje a la luna en 1969, los astronautas de la misión Apolo 11 fueron puestos en cuarentena durante dos semanas en una cápsula flotante especialmente fabricada. Esto lo hicieron por si traían algún patógeno desconocido desde la luna. Si un escritorio desordenado es señal de una mente desordenada, entonces ¿qué debemos pensar de un escritorio vacío? Esta frase fue mencionada una vez por el famoso físico Albert Einstein, que como podemos ver tenía un escritorio verdaderamente desordenado. La segunda erupción volcánica más grande del siglo XX ocurrió en Filipinas en el volcán Pinatubo el 17 de junio de 1991. En esta foto se puede ver el momento en el que una camioneta huye a toda velocidad del material arrojado durante este fenómeno geológico. En los 50 se realizaron campañas publicitarias para promocionar la ciudad de Las Vegas relacionadas con las pruebas de bombas atómicas que se hicieron en el desierto de Nevada. Y entre estas, las más extrañas fueron los concursos de belleza en los que nombraron a la señorita bomba atómica. Así lucía el interior del centro técnico de General Motors, inaugurado en 1956. Un lugar en donde la compañía de automóviles quería mostrar su visión del futuro y diseñar los vehículos del mañana. El primer chimpancé que logró viajar al espacio y regresar ileso, llamado Ham, se puede ver aquí sosteniendo un periódico que dice Chimpancé espacial sobrevive después de su vuelo de 1961. Este vuelo de prueba sirvió para que poco tiempo después pudieran viajar humanos al espacio. Así era la vida en la ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong, en donde la gente construyó cuarto sobre cuarto sin restricciones durante décadas hasta que llegó a ser el lugar más densamente poblado del mundo. Fue demolido en 1993 y actualmente en ese lugar hay un parque. El piloto George Airt fue capturado en una foto en el momento exacto en el que salió disparado de un avión en una prueba que hizo en 1962 en Inglaterra. Sobrevivió gracias a que cayó sobre un invernadero de tomates, lo que amortiguó su golpe. Antes de ser actor, Steve Buscemi trabajó como bombero en Nueva York de 1980 a 1984. Sin embargo, regresó por cuenta propia como voluntario en el 2001 para ayudar con las labores después del 11 de septiembre. Hasta 1967 en Suecia se manejaba por la izquierda, como es actualmente en países como Reino Unido y Japón. Pero justo el día 3 de septiembre de ese año decidieron cambiar al lado izquierdo. Fue todo un caos durante algunas horas, pero después ya se acostumbraron. El Alien de la película clásica de ciencia ficción de 1979, Alien, fue interpretado por Bolaji Vandejo, un actor de 2 metros 18 centímetros originario de Nigeria, que se puede ver en estas fotos de prueba de vestuario en donde se notan todos los detalles del personaje. En su visita a la Ciudad de México en 1962, la actriz Marilyn Monroe se comió un taco de gusano de maguey en un popular restaurante del centro de la ciudad. En una feria de tecnología se hizo en 1961 la demostración de una televisión ultra delgada, que además contenía un dispositivo especial para grabar los programas que quisieras con un temporizador para programarla. Aunque en realidad este modelo era falso, solo tenía luz e imágenes estáticas con un mini proyector, ya que todavía la tecnología no llegaba a eso. El presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, poseía uno de los pocos automóviles anfibios que podían ser usados por civiles construidos en Alemania en los 60's. Siempre que invitaba a alguien a su propiedad, les daba una vuelta en el auto que parecía normal, y de pronto se dirigía al agua para ver cómo se asustaban antes de darse cuenta de que también se podía manejar sobre el agua. Desde temprana edad, el vocalista de la banda Nirvana, Kurt Cobain, tuvo interés por dibujar. Comenzó haciendo dibujos de personajes de Disney, pero luego pasó a dibujar superhéroes. Aquí se ve cómo está pintando su cómic favorito de Marvel, Werewolf 4 a los 8 años. Todos hemos visto la icónica fotografía de los trabajadores tomando un descanso mientras construían un edificio en Nueva York, pues el que tomó la foto es Charles Ebbets, que se arriesgaba bastante tomando estas fotos, pero logró resultados geniales. Todo equipo de superhéroes de la pantalla va a necesitar tarde o temprano de dobles de acción para hacer correctamente sus escenas. Aquí podemos ver al equipo de dobles de los Avengers en la película Civil War, descansando en una pausa después de filmar. El primer tour de Francia se realizó en 1903. La icónica carrera de ciclismo nació como una campaña publicitaria de un diario en París, y al principio no estaba tan bien regulada como se puede observar, pero con el paso de los años se convirtió en una tradición que sigue hasta la actualidad. Así es como lucía el interior del Titanic, en la sección de primera clase. Muchas de estas fotografías fueron usadas para recrear de forma casi exacta estos espacios para la película de 1997, incluyendo las famosas escaleras principales. Fidel Castro visitó Estados Unidos en 1959, poco después de la Revolución Cubana. En este viaje realizó algunas actividades que fueron bastante mediáticas, entre las que se incluyeron comer un hot dog en Nueva York, visitar el monumento a Lincoln e ir a una escuela en donde los niños lo recibieron disfrazados con barba y gorro. En 1917, estas fotos asombraron al mundo. Se trataba de una prueba real de la existencia de las hadas, que tomaron dos primas un día que salieron a jugar en una ciudad en Inglaterra. Durante años fueron objeto de estudio de parte de muchos entusiastas, hasta que en 1983 por fin admitieron que eran falsas. Solo eran recortes de revistas que colocaron al tomar las fotos. En Holanda se comenzaron a establecer días en los que estaba prohibido circular en automóviles. Esto debido a la crisis del petróleo de Medio Oriente en 1973, y algunos eligieron transportarse en caballos. A partir de eso nació la cultura de la bicicleta en ese país, que es actualmente donde la gente anda más en bici y donde hay mejor infraestructura para los ciclistas. El One Time Square fue de los primeros edificios altos en Nueva York. Esta foto fue tomada en 1903 durante su construcción. Actualmente este edificio se encuentra cubierto por anuncios publicitarios y ningún piso está ocupado, debido a que ya no cumple con los códigos de construcción y renovarlo para ser ocupado no sería rentable. En la década de los 20s, en muchas playas del mundo, estaba prohibido que las mujeres usaran trajes de baño muy cortos, y había encargados de medir exactamente cuánto quedaba descubierto arriba de las rodillas. Esto duró unos cuantos años hasta que los bikinis fueron permitidos. El pintor Pablo Picasso siempre estaba buscando nuevas formas de hacer arte. Un día de 1949, un fotógrafo le enseñó su técnica de exposición prolongada que captaba el movimiento de la luz. Un efecto que le gustó tanto a Picasso que hicieron 30 sesiones en donde el artista pintó en el aire con una luz todo tipo de figuras. El actor Michael J. Fox posó junto a sus dobles durante la filmación de la película Volver al Futuro 2 en 1989. Estaban usando el vestuario del futuro del 2015, que ahora sería el pasado. El hombre más alto de todos los tiempos, Robert Wadlow, tenía que dormir en una cama especialmente fabricada a su medida. En esta foto de 1937 tenía 19 años y ya medía 2 metros con 61 centímetros. Así es como lucían 5 megabytes de almacenamiento en el año 1956. Este disco duro fabricado por la compañía IBM pesaba una tonelada y podía almacenar lo que hoy en día es el equivalente a lo que ocupa una canción o una sola foto de 12 megapíxeles. Así fue como se filmó la famosa secuencia con la técnica Bullet Time de la película Matrix de 1999. Se usaron 120 cámaras que se prendieron casi en simultáneo para dar el efecto de movimiento característico. Steve Jobs se reunió con Bill Gates en 1991. En ese momento Jobs no trabajaba en Apple. Había sido despedido y ahora era director general de Next, su propia compañía que fundó. Esta foto fue tomada en la mansión de Steve, en donde se puede ver su costumbre de no usar muebles. El actor Arnold Schwarzenegger y el entonces presidente de Estados Unidos George Bush se aventaron en un trineo en 1991 en una reunión que tuvieron. Pocos minutos después de que se tomó esta foto perdieron el control del trineo y golpearon a Barbara Bush, la esposa del presidente, y le rompieron la pierna. No se habló de esa historia en la prensa en ese momento, pero fue detallada en la biografía de Schwarzenegger. Antes de que existieran los relojes despertadores, existían los despertadores humanos, también llamados knocker uppers, que utilizaban diferentes métodos para despertar a la gente a una hora específica de la mañana, como tocar en la ventana con una vara, lanzar proyectiles o tocar la puerta con un martillo. Los actores Christopher Lee y Sir Ian McKellen fueron captados mientras manejaban un carrito de golf vestidos como sus personajes durante la filmación de las películas del Señor de los Anillos. La famosa fotografía llamada Tuffs and Tuffs, tomada por Jimmy Cime, muestra la división marcada de clases sociales en Londres, Inglaterra, en el año 1937. Podemos observar a unos niños vestidos de forma muy elegante junto a otros niños con atuendo típico de la clase trabajadora. En 1880 se inventó el espectáculo de los caballos que se echaban clavados al mar o a pequeñas albercas improvisadas, y esto lo hacían con o sin jinete. Por alguna razón este show se mantuvo popular durante décadas. El actor Rowan Atkinson, conocido por interpretar al personaje Mr. Bean, chocó su auto deportivo McLaren F1 en agosto del 2011. La reparación de este auto le costó más de un millón de euros a su aseguradora y tardaron más de un año en dejarlo como nuevo otra vez. El primer gran torneo de videojuegos se realizó en 1980 con el juego Space Invaders. La compañía Atari organizó a más de 10.000 participantes en torneos regionales, que se fueron eliminando hasta que la ganadora fue Rebecca Heinemann, de 16 años, que por cierto después crearía su propia compañía de videojuegos. Uno de los artículos de preparación para la guerra fue esta carreola antigases tóxicos que fue diseñada en 1938 en Inglaterra. El restaurante McDonald's desde sus primeros años buscó la forma de publicitar su comida hacia los niños, y una de las mejores ideas que tuvieron fue la creación de Ronald McDonald's, la mascota payaso que apareció por primera vez en 1963 usando un vaso en la nariz y una caja de sombrero. Parece de película de terror. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!